¡Hola Geekers! Bienvenidos al mejor canal Geek de todo el multiverso. Jojos es conocido por sus stands y se considera uno de los mejores poderes en el anime. Hay muchas historias y muchos misterios sobre los stands que aún no se han resuelto. Hemos visto stands heredados por personas despertados con la ayuda de la flecha o por el cuerpo de cristo. Existen diferentes tipos de stands y pueden clasificarse ampliamente en dos tipos de largo alcance y de corto alcance. Los de corto alcance tienen un gran poder, por otro lado los de largo alcance pueden operar en un rango más amplio pero no son tan precisos y carecen de potencia. En este vídeo te muestro mi top 7 de los stands del largo alcance más poderosos. ¡Sin más comencemos! Es el primer stand del largo alcance mostrado en la serie y tiene una gran cantidad de habilidades que le ayudan en el combate y la exploración. Este es muy sensible al movimiento y puede reaccionar muy rápidamente. Sus apéndices pueden administrar una descarga eléctrica en algunos casos. Sin embargo, es relativamente débil en combate directo cuerpo a cuerpo como una compensación por sus grandes habilidades basadas en la distancia. Como se vio en la pelea contra Dio, Kakyojin podría establecer una red de cadenas y si alguien rompe una de estas cadenas, él sabría de inmediato su ubicación. Este stand no es excelente cuando se trata de combate a corta distancia, pero puede ser efectivo a larga distancia. Es fácilmente uno de los stands más difíciles para defenderse a menos que el oponente esté en guardia 24-7. Este stand puede usar cualquier superficie reflectante para trabajar. Una vez que la persona es arrastrada dentro del mundo del espejo, queda indefensa, ya que él puede evitar que el stand de la víctima entre al mundo del espejo, lo que convierte a este en el único stand en el mundo del espejo y por lo tanto lo hace invencible. Al poseer la cualidad de entrar a una dimensión alterna dentro de un espejo, es difícil poder defenderse gracias a la cualidad de separar a un usuario de su stand, la cual es la única manera que pueden usar para defenderse. Aunque es un stand que es totalmente vulnerable en una confrontación directa. Esto se debe principalmente a su habilidad de crear esa realidad dentro de los espejos, la cual requiere una gran cantidad de energía, debilitándolo considerablemente. Iron Smith tiene un rango muy amplio y es capaz de causar mucho daño con su artillería. El stand posee ametralladoras y bombas que pueden volar a un enemigo en pedazos. Otra habilidad única de Iron Smith es su habilidad para explorar. Iron Smith es un stand orientado para usarse en combate. Cuenta no solo con armas poderosas para destruir a sus enemigos, sino que también posee una agilidad superior a la media debido a su naturaleza, tamaño y un buen alcance. Tiene la capacidad de buscar emisiones de dióxido de carbono y de esta manera este puede localizar a su presa. Su usuario tiene un gran control sobre él y puede usarlo al máximo de sus poderes. El stand se basa en apuestas y requiere que el usuario haga una apuesta con una persona. Si la persona pierde la apuesta, Marilyn Manson se activa y toma la cantidad que se puso en la apuesta. Al igual que Osiris y Atom, su habilidad se activa después de que el usuario hace una apuesta con alguien y gana. Aunque ella misma puede engañar, la persona con la que apuesta no puede hacerlo. Y cuando esa persona pierde contra ella, el stand procede a tomar las ganancias registrando al perdedor. Si la víctima no tiene la cantidad que ha apostado, Marilyn Manson toma algo de igual valor a cambio, incluso llegando a tomar sus órganos para venderlos en el mercado negro para pagar las deudas si no tiene suficiente dinero. Una vez que se active el stand, no se puede detener a menos que el usuario lo vuelva a llamar. La persona que perdió no puede resistirse o contraatacar mientras Marilyn Manson recolecta la deuda. Este stand tiene la habilidad de acelerar la edad física y mental de cualquier ser vivo, a un ritmo variado, el cual depende de varios factores. Esta capacidad se puede usar en una gran área y no hay forma de revertirla. El proceso, sin embargo, el proceso puede ser ralentizado. Este utiliza su poder de dos formas diferentes. La primera consiste en esparcir el poder de envejecimiento en una área extensa para infectar de modo indiscriminado a los seres vivos del lugar, lo cual es riesgoso para sus aliados. La otra manera de provocar el envejecimiento es tocando directamente al objetivo. Haciendo esto, la víctima del ataque envejecerá rápidamente, sin darle tiempo de reaccionar. Se cree que la neblina que emana de su cuerpo es la responsable de causar el envejecimiento, aunque no está del todo claro. Si la víctima tiene un stand, y como el alma está ligada al cuerpo, el stand de la víctima también se ve perjudicado por este poder. El usuario es inmune a los efectos del envejecimiento, aunque también puede usarlo en sí mismo para envejecer y engañar a su enemigo para atacarlo por sorpresa. El stand es bastante decente cuando se trata de combate a corta distancia, a pesar de ser uno de largo alcance. Red Hot Chili Pepper puede ser tanto destructivo como débil, ya que su potencia depende del suministro de electricidad. Este es capaz de absorber electricidad para usarla como energía para muchas cosas como aumentar su fuerza, su velocidad, curar sus heridas, levitar y cubrirse en una capa eléctrica. Sin embargo, esta fuerza también limita el alcance del stand, ya que debe mantenerse cerca de una fuente eléctrica para no debilitarse. Tras agotar la energía eléctrica, se debilitará y tomará un aspecto oxidado en lugar de su usual color oro brillante, y poco a poco comenzará a desvanecerse. Si no consume electricidad rápidamente, el stand muere junto a su usuario. Si hay una gran fuente de electricidad, este puede asestar golpes de poder increíbles a los oponentes. A plena potencia, el stand es capaz de abrumar a Crazy Diamond de Yosuke. El stand también tiene amplio rango, puede moverse de una fuente a otra sin ningún problema, y esto hace que sea difícil encontrar a su usuario. Este es el primer paso para lograr el cielo. Este fue creado por la fusión del stand de Enrico Pucci y el bebé verde nacido a partir del hueso de Dio, dando el nacimiento a un nuevo stand. Este stand es realmente poderoso, ya que le otorga al usuario el poder de manipular la gravedad. Este stand atribuye a Enrico Pucci una masa inversa o negativa equivalente a la de la Tierra, con un alcance efectivo de 3 km, con las que puede manipular la gravedad ante sus pies. Este también tiene la habilidad de inversión de la superficie, que es el aumento de la gravedad con un toque. Es por esta razón que un toque de este stand puede resultar muy peligroso. El stand también tiene la capacidad de acelerar el tiempo, pero no a gran escala como su evolución. Este stand es realmente peligroso, y su largo alcance de 3 km hace que sea aún más difícil de tratar. Hasta aquí el video, por favor comparte el contenido con tus amigos, da like y espera un nuevo video en el canal. Nos vemos pronto. Chau.